La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. ¡A tu disposición! Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Dios trino de amor. La Iglesia nos ayuda a reflexionar. Contamos con Dios a la hora de emprender algo. Sabemos ponerlo todo en sus manos. Seguimos sus indicaciones. Recibamos al Padre José Alirio Zambrano, que hoy preside la Santa Eucaristía. Ofrecemos esta Eucaristía por todas nuestras necesidades e intenciones por Radio Natividad, para que el Señor siga derramando grandes bendiciones en esta emisora y en todos sus radio oyentes, que hoy escuchan. Pedimos por Venezuela para que nos lleve por el camino de paz, de justicia, de bien, de libertad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos reconociendo que somos pecadores. En este momento de silencio, vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Arrepentidos, digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mi. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí Gloria, gloria, a Dios en el cielo, gloria, y en la tierra paz, y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia por tu gloria inmensa. Señor Hijo Unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. 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 Oremos, Señor, Tú que nos has renovado en el Espíritu, Al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos a guardar lleno de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del hecho de los apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, pues no me dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana, el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso, eternamente. Te alabaré, eternamente. Aleluya. Digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y el mar, todo cuanto existe, que decían, al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, amén. Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tu me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Con tu espíritu. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiade. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pecado algo? Ellos contestaron, no. Entonces, Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían alar la red por tantos pescados. Entonces, el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto, como Simón, Pedro, oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura de la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto, como saltaron a tierra, vieron las brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces, Simón, Pedro, subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a su discípulo, después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón. Hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñía la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Escuchamos la palabra de Dios en este tercer domingo. De la Pascua. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo se nos invita a ese testimonio valiente, audaz, que tenían y tuvieron los apóstoles. El sumo sacerdote les reprendió. Pedro les dijo, bueno, pero no le hemos prohibido hablar y enseñar en ese nombre de Jesús. ¿Por qué ustedes no hacen caso? ¿Por qué están llenando Jerusalén con sus enseñanzas? Y nos están haciendo a nosotros responsables de la muerte de ese hombre. Es entonces cuando Pedro le responde que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto debe ser también un cuestionamiento para todos y cada uno de nosotros. ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Cuál es mi rumbo? ¿Cuál es mi meta? ¿A quién realmente sirvo? ¿Me sirvo a mí mismo, mis intereses, mi capricho? ¿O estoy sirviendo, honrando a Dios? ¿Cómo está mi entusiasmo en ese camino de seguimiento al Señor? Estos apóstoles nos están invitando a ser siempre fieles a Dios. A estar en esa sintonía con Cristo Jesús, con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Señor, somos invitados en esta Pascua a cobrar ese ánimo necesario, a llenarnos de esa fuerza del resucitado para que también nosotros seamos esos testigos valientes. Porque los apóstoles no fueron siempre esos testigos valientes. ¿Recuerden ustedes el Evangelio del domingo pasado? Los apóstoles estaban encerrados en una casa. ¿Por qué estaban encerrados? Porque tenían miedo. Miedo a los judíos. Miedo a su persecución. Pero después de que el resucitado se les aparece y que recibe la unción, la expulsión del Espíritu Santo, esos hombres, miedosos, temerosos, cobran ánimo, fuerza, y salen a predicar, y salen a anunciar a Cristo. Y vemos hoy en esta primera lectura, no tienen miedo ni siquiera de enfrentarse al sumo sacerdote, ni al sanedrín, ni a nadie. Y esos pescadores, que no tuvieron ninguno, muchos de ellos ningunos estudios, salen a predicar y dan discurso fabuloso, y mucha gente se convierte, y mucha gente abraza la fe y se hace cristiano, se hace hijo de Dios. Pues nosotros también somos invitados a vencer los miedos, a vencer los temores, y a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres valientes, en esta Venezuela de hoy, en este mundo de hoy, tan necesitados de verdaderos testigos, de hombres y mujeres, que demos testimonio de nuestra fe, con valor, con ahínco, con valentía, con entusiasmo. El Evangelio nos habla precisamente de esa fe, de esa confianza que debemos tener en Cristo Jesús. Que los mejores esfuerzos que podamos realizar, si no van acompañados de la oración, si no van acompañados de esa unión con Cristo Jesús, prácticamente son vanos. Los apóstoles habían tratado de pescar durante toda la noche, y habían sacado algo, no, nada, ¿verdad? Pero después de que le aparece Jesús, simplemente les dice, echen la red a la derecha, y sacaron una gran cantidad de pescados, ¿cuántos eran? 153, es el número que nos da el Evangelio. Es decir, bastantes, muchísimo. Con Jesús, todo lo podemos. Ese puede ser un lema para nuestras vidas. Con Él, todo, sin Él, nada. Vamos a confiar en Jesús. Vamos a echar las redes. No literalmente, porque la mayoría de nosotros no somos pescadores. Pero vamos a trabajar con ahínco, con entusiasmo. Vamos a dar testimonio de nuestra fe. Vamos a ser hombres y mujeres de bien. Vamos a seguir a Jesús. Vamos a cumplir su mandamiento. Vamos a anunciar su Evangelio. Vamos a transmitirlo a los demás. Y vamos a hacerlo con amor. Porque, ¿qué fue lo que Jesús le preguntó hoy a Pedro por tres veces? ¿Me amas? Y es la pregunta que nos está haciendo el Señor a todos y cada uno de nosotros hoy. ¿Me amas? Si me amas, ¿por qué no lo demuestras? Si me amas, ¿por qué no cumple tus mandamientos? Si me amas, ¿por qué no vives como un verdadero cristiano? Como un verdadero hijo de Dios. Si me amas, ¿por qué no te esfuerzas? En esa lucha por el bien, por la justicia, por darme a conocer, por dar testimonio de esa fe. Si me amas, ¿por qué no luchamos por erradicar el mal, el odio, la mentira? ¿Por qué no luchamos por erradicar de este mundo el pecado, el hambre, la desnutrición? ¿Por qué no luchamos por erradicar de este mundo la violencia, el odio, la mentira, la maldad? ¿Será que no estamos realmente convencidos de nuestra fe y de nuestro amor a Dios? ¿O si lo estamos, o si lo estamos, podemos hacer más? ¿Podemos identificarnos cada día más con Jesús, que nos pide ser constructores de ese mundo mejor? Donde reine no la violencia, no el desamor, no la injusticia, sino donde reine el amor. Si me amas, construye ese reino de Dios, construye ese reino del Señor, edificado en el amor, en la justicia, en la fe, en la esperanza, en la bondad. Vamos a ser esos hombres y mujeres, constructores de ese mundo mejor, y a ser de esta Venezuela, y a ser de nuestro Estado, de nuestro hogar, de nuestra familia, ambientes de amor, de paz y de justicia. Vamos a dar ese testimonio valiente, heroico. Vamos a ser esos verdaderos apóstoles, verdaderos testigos del amor de Dios en el mundo, y de nuestra fe, y de nuestros principios. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilar. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna. Amén. Hermanos, a Cristo que viene a nuestro encuentro, sobre todo cuando nos sentimos débiles. Diricamos las plegarias, que recogen las intenciones de toda la Iglesia, y digamos juntos, escúchanos, Señor. Te rogamos, Señor, por todos nuestros obispos, presbíteros y diáconos, que sean siempre testigos valientes de la vida nueva que ha sembrado en ellos. Oremos. Te rogamos por todos aquellos que deben vivir su fe en medio de persecuciones y odios. Que nunca les falte el apoyo de nuestra plegaria. Oremos. Escúchanos, Señor. Te rogamos por quienes se sienten tentados de mirar hacia atrás, después de haber recibido una llamada de Dios. Que nada ni nadie pueda romper sus sueños. Oremos. Escúchanos, Señor. Te rogamos por las familias y comunidades que se han visto desmembradas por la ausencia de seres queridos. Que tu paz disipe toda soledad, todo dolor. Oremos. Escúchanos, Señor. Te rogamos por todos aquellos que sufren los efectos del hambre y la falta de medicamentos. Que en la solidaridad de muchos encuentren tu mano, amiga. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por Venezuela para que superemos la crisis y las dificultades. Seamos conducidos por caminos de bien, de justicia, de progreso, de libertad, de paz, de unión, de hermandad. Y superación de todas estas dificultades que aquejan a nuestro pueblo. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por esta emisora, por Radio Natividad, por todos los enfermos, atribulados, agobiados, para que tu, Señor, pases sanándoles, fortaleciéndoles, acompañándoles, llenándoles de su gracia, de su paz y de su amor. Oremos. Escúchanos, Señor. Presentemos en este momento de silencio al Señor todas nuestras súplicas, necesidades, nuestras intenciones. También los que nos escuchan por la radio, presenten esas súplicas a Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Oremos. Escúchanos, Señor. Estas intenciones, Señor, y aquellas que suben a ti del fondo de nuestro corazón, acógelas con misericordia. Te lo pedimos a ti que vivís y reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Este pan divino, Señor, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar y florecen hoy las espigas, los racimos, que presentamos a Dios, que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Oremos, hermanos, Amén. 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 Por nuestro Dios, es justo y necesario. Te damos gracias, Padre de bondad. Te glorificamos, Señor Dios del Universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo, y lo reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todas las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltece en el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, Señor! Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, всю la gloria! ¡Hosanna, oh Señor! ¡Hosanna, oh Señor! Te glorificamos Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con su discípulo, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes todos. Señor mío, Dios mío, yo te adoro, te alabo, te bendigo, Señor. Aumenta nuestra fe, gracias, Señor, por tu amor. Bendito y alabado sea, gloria a tu nombre por siempre. Sánanos, acompáñanos, libéranos, fortalécenos, oh Jesús. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracia con la plegaria de bendición y lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Te alabo, te bendigo, Señor. Aumenta nuestra fe. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora la memorial de nuestra reconciliación. Proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz. Jesús, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda a Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Por este sacrificio nos abre el camino hacia ti, Señor Padre de misericordia. Derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia del Táchira se renueve constantemente a luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro obispo Mario del Valle, superdítero sidiaco, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordia, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuerde también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Llévalos a la benitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires. Y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Amén. Llenos de fe, pues somos los hijos de Dios, digamos juntos, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos como hermanos, el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita, El que borra los pecados del mundo. Dichoso los llamados, Los invitados, A la cena del Señor. Señor, Amén. 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 Y saborearé tu corazón, tu cuerpo y sangre mi Jesús, es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborearé tu corazón. Tu cuerpo y sangre mi Jesús, incomparable es tu amor por mí, incomparable es tu gran amor Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, incomparable es tu gran amor Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. ¡Gracias! Gracias Señor por tu amor, gracias por esta Eucaristía, gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias por la vida. Gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, animándonos, dándonos esperanza, dándonos alegría. Ayudándonos a vencer el miedo, la angustia, los temores, gracias Jesús resucitado, por tu amor, por tu bondad, por tu alegría. Jesús dijo a sus discípulos, venid y comed, y tomó un pan y lo repartió entre ellos, aleluya. ¡Oremos! Mira Señor como en dad a estos hijos tuyos, que ha renovado por medio de los sacramentos, condúcelos al gozo eterno de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Y les acompañe siempre. Amén. Señor bendice a Venezuela. 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 En el nombre del Señor podemos ir en paz. Gracias. Feliz domingo para todos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén